Por la encendida calle antillana, bate en bandumba de la quimbamba. Rumba, macumba, acandón de bámbula, entre dos filas de negras caras. Ante ella un congo, gongo y maraca. Fima una conga, bomba, quebamba. Culipandeando la reina avanza, de una inmensa grupa resbalan meneos cachondos que el gongo cuaja. En ríos de azúcar y de melaza. Prieto trapiche de sensual zafra, el caderamen, masa con masa. Exprime ritmos, suda que sangra, y la molienda culmina en danza. Por la encendida calle antillana, bate en bandumba de la quimbamba, flor de tortola, rosa de Uganda. Por ti crepitan bombas y bámbulas, por ti encalendas desenfrenadas. Quema la antilla, su sangre ñañiga. Haití te ofrece sus calabazas, fogosos rones de la Jamaica. Cuba te dice, dale mulata. Y Puerto Rico, melao, melamba. Sus niscocolos de negras caras. Dronad tambores, vibrad maracas. Por la encendida calle antillana, rumba, macumba, candomba y bámbora. Bate en bandumba de la quimbamba.